Muy buenos días, una excelente mañana para todos los amigos que nos conectamos a través de este medio de evangelización y que Dios ha permitido que nos vayamos entrelazando en esta experiencia maravillosa de compartir a través de este elemento de la virtualidad la palabra que Dios día a día nos regala. Hoy quiero empezar en este jueves recordarles que todos los jueves en la iglesia teníamos la intención de orar por las vocaciones, vocaciones sacerotales, vocaciones de la vida religiosa y hoy más que nunca necesitamos orar por las vocaciones de la vida matrimonial porque ¿de dónde nacen las vocaciones religiosas y sacerotales? Pues de una familia por eso hay que orar hoy por las familias, porque hoy hay mucho despiste hay un hombre que parece un hombre y una mujer que parece una mujer pero que no lo son que juegan a experimentar el amor y entonces simplemente se van detrás del placer cambian la mujer, cambian el varón y perdón la expresión como cambiar de ropa interior como cambiar de calzoncillos sin medir los efectos secundarios que eso va teniendo en la vida social y en la vida familiar. Esos chicos que van creciendo con unos desajustes y unas realidades realmente muy fuertes, además del daño emocional y afectivo que se hace al cónyuge un cónyuge que se relacionó enamorado, que soñó con ese príncipe azul pero aquí hay una cosa ¿no? La familia que descuida la relación con Dios se cumple aquella expresión si el Señor no construye la casa, en vano se casan los albañiles entonces vamos dejando la práctica cristiana, no nos confesamos, no vamos a la misa, no oramos en pareja no leemos la palabra de Dios, entonces eso va mermando la capacidad de resistencia que las familias de hoy deben tener para hacer frente a la tentación del enemigo y entonces simplemente se juega a la aventura, a la canita al aire, a la amiga que encontré en el trabajo y entonces se te olvida, ¿usted para qué va al trabajo? A trabajar, entonces no va a chiviar pero como se nos olvida la tarea empezamos a enredarnos en otras cosas igual puede pasar con la vida nuestra como sacerdotes, se nos olvida la misión que tenemos de la fidelidad que debemos tener a Dios, del ejercicio del desprendimiento como lo va a pedir la palabra, bueno como lo pedía ella la palabra vivir y caminar ligeros de equipaje, pero no, nos vamos centrando en marcas en afán del poder, en afán del tener y nos vamos olvidando la fidelidad para con Dios y entonces nos convertimos en sacerdotes que no olemos a Cristo que no reflejamos a Cristo, como también las parejas que no viven la intimidad con Dios pues son parejas que no huelen a vida cristiana, no dejan mostrar la gloria de Dios y entonces nos convertimos como dice el Evangelio, si la sal se vuelve sosa ¿para qué sirve? Para tirarla afuera y que la pisen, y que la pisen por eso hay que orar por las familias, por los sacerdotes, para que no perdamos el centro para que no se nos olvide para qué hemos sido llamados, para qué estamos caminando en esta experiencia de fe, porque es que tenemos que aprender a llegar a ser servidores eso es lo que hiciste Jesús en el Evangelio, quien quiera ser el primero que sea el último, el servidor, pero no, a veces somos autoritarios a veces somos groseros con la gente, a veces se nos olvida la tarea que tenemos y nos volvemos comodones, queremos tener una vida de comodidad de una cantidad de cosas que la sociedad va inventando pero que en el fondo se nos olvida el espíritu de la pobreza con la cual tenemos que vivir, del desprendimiento y por eso hay que mirar estos ejemplos del Santo Cura de Ar y otros santos que cuestionan nuestra vida moderna que hacen que tu apostolado y mi apostolado no sea tan fuerte ni tan efectivo, ¿por qué? porque no hay santidad y si no hay santidad, no hay nada podemos ser hombres y mujeres que hagamos cosas que inventemos una cantidad de locuras pero si no hay santidad, si no hay pobreza de vida, pues no hay nada y lo mismo pasa con la familia si usted papá no es fiel, si usted mamá no es fiel a su cónyuge primero a Dios y luego a su cónyuge pues por mucho que se esfuerce su familia no va a caminar por donde debe caminar ese redil está disperso con apariencia de unidad pero dispersos así que hoy el Señor nos llama a revisar esto póngase a la tarea de construir la gloria de Dios hoy la primera lectura tomada del comienzo de la profecía de Ageo llama la atención Ageo al pueblo un pueblo que se ha anquilosado en su comodidad y se ha olvidado de buscar la gloria de Dios y entonces dicen ¿por qué le viene la ruina? ¿por qué no hay éxito en sus trabajos? ¿por qué no hay prosperidad en tus empresas? ¿por qué tus cultivos no producen? porque se han olvidado de construir la obra de Dios de construir el templo de reconstruir la iglesia como le pedía el Señor a San Francisco cuando lo llama reconstruye mi iglesia Francisco necesitamos este empoderamiento nuevamente en cada uno de los que hacemos parte de esta iglesia fieles laicos, fieles religiosos, fieles consagrados para que nos dediquemos realmente a esta misión que el Señor espera nunca es tarde hoy es el día que el Señor quiere que tú y yo nos dispongamos a hacer la voluntad de Dios y que este nuevo día, este jueves vocacional sea para acercarnos más a Cristo y para hacer visible el fuego del amor que el Señor nos dé su paso que el Señor le bendiga y le guarde y le acompañe siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén oren por nosotros para que compramos la voluntad de Dios nosotros oramos por ustedes para que como pueblo también caminemos en la misma línea no se olviden de orar por cada uno de nosotros para que hagamos la voluntad de Dios como también nosotros pedimos que ustedes puedan hacer la voluntad de Dios bendecido día seguimos en contacto y nos vemos en la hora santa